¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo El Divino. Pues estoy aquí en Toluca y quise venir a ver estos parquímetros. Todavía tienen función, todavía funcionan. Estacionamiento limitado a horas. Ahí dice. 50 centavos 4 minutos, 1 peso 8 minutos, 5 pesos 40 minutos. Estacionamiento limitado a 5 horas. Yo pensé que ya no funcionaba, pero todo funcionan. Estos parquímetros, pues así los parquímetros aquí en Toluca, en el centro de Toluca. A la altura de una plaza comercial. Que no sé ni cómo se llama, pero es este. Arre papá y hasta donde tope con los parquímetros raros de aquí de Toluca. Siempre capturando el momento. Hoy es martes 11 de. 11 de enero del 2022. Aquí vemos otro parquímetro al lado de la patrulla estatal. Y sí, sí funcionan, vean. Sí, sí funcionan. Yo pensé que no funcionaban. Pero sí funcionan. Capturando el momento. Arre papá y hasta donde tope.